hola amigos cómo están bueno buenas noticias amigos ya salió un método funcional para para quitar la cuenta google a teléfonos samsung android 11 amigos entonces ya sabes hay un método nuevo acompáñame a hacerlo si tú tienes un teléfono android 11 samsung para hacer este método eficaz nuevecito está calentico amigo entonces también cabe decir agradecimientos totales a los colegas que me veintidós lonel y greenlock ya que ellos montaron el método también y tú sabes los un bloque en el mundo se unen para quitar estas cuentas estos últimos parte de seguridad porque muchas veces se nos olvida la cuenta y necesitamos ayuda entonces todo un conocimiento y vamos a transmitirlo para que tú los soluciones y también entonces vamos a continuar vamos a iniciar el teléfono normalmente vamos a la parte wifi y vamos a conectarlo a wifi amigos la red wifi con esto también listo amigos ya me conecté entonces vamos a dejar este teléfono que tengo que decir amigos que necesitamos otro teléfono samsung necesitamos un teléfono samsung específicamente samsung es importante que sea samsung puede ser cualquier teléfono pero que sea samsung amigos necesitamos este teléfono y porque aquí vamos a hacer una copia de seguridad luego vamos entonces a la play store amigos y vamos a descargar esta aplicación alianzas y el app ahí en la descripción te lo voy a dejar te voy a dejar el indirecto de esta aplicación pero tú lo buscas así en play store amigos vamos a instalarla vamos a instalar esta aplicación mientras tanto vamos a aprovechar y vamos a iniciar sesión con una cuenta samsung una cuenta samsung en este caso es esta cuenta que está metida acá esta cuenta la tenemos que meter también ahorita más tarde la vamos a meter acá para hacer una copia de seguridad de aquí y para que se pase acá ya que aquí no voy a instalar ninguna aplicación entonces con esas cuentas samsung tanto en este teléfono como en el teléfono que vamos a desbloquear la necesitamos para hacer la copia menos entonces vamos a esperar que instale vamos a ver si está lo ya está lo amigos está lo vamos a dejar esto aquí y vamos a hacer vamos hacia acá y vamos hacia cuentas y respaldo y aquí vamos en copia y restaurar entonces aquí dice samsung account hacer copia de seguridad de datos entonces vamos a ver aquí vamos a ir a hacer copia que me piden actualización si te piden actualización la tienda está la tienda de galaxy vamos a actualizarla amigos vamos a esperar que actualice un ratito eso es digamos depende ya del internet la velocidad de la actualización listo entonces vamos a dejar esto aquí vamos a aprovechar ya que podemos aprovechar ese tiempo para hacer otro proceso amigos vamos aquí aquí en el teléfono que tiene el bloqueo de google y vamos a irnos al navegador vamos a entrar a este teléfono que ya tenemos que entrar y vamos a descargar este programa amigas este programa que está aquí que es samsung sand firmware tool te lo va a dejar en la descripción del vídeo sand firmware tool eso te va a dejar el link directo para que tú lo descargues y lo descomprimas amigos ya que viene un archivo zip y se nos aparece esta carpeta amigos entonces nos metemos en la carpeta descomprimida y vamos a ejecutar el programa vamos a dar doble clic clic y vamos a decir si vamos a ejecutar este programa que es muy bueno demasiado bueno y fundamental para este metro amigos vamos a esperar que abra esto amigo ya abrió si de pronto le sale un error en descomprimir desactivar antivirus ya que el windows puede ser de pronto que te dañe el programa o algo entonces puedes activarlo como una opción yo no lo desactivé me está funcionando normalmente amigos también conectado a internet el computador wifi para que no haya ningún problema amigos antes de hacer el procedimiento con este teléfono asegúrate de instalar los drivers de los teléfonos samsung para que haya una comunicación 100% con el computador y el teléfono y también entonces vamos a allá vamos al programa ya tenemos instalado todo y ahora sí vamos a conectar nuestro teléfono amigos a la vamos a conectarlo esto ya lo conectamos y vamos hacia android tool acá y vamos hacia bypass frp ahí está bypass frp y vamos a tocar acá que dice auto bypass bypass auto bypass frp método 2 dice ahí vamos a tocar acá y vas a ver lo que va a pasar a salir el mensajito y vamos a esperar que salga el mensajito bueno también importante que el teléfono que también tenga internet rego y falla que esté el mensajito y vamos a tocar en ver amigos aquí se nos abre youtube y se nos abre enseguida chrome navegador chrome y ya estamos aquí en el navegador importante este paso y aquí lo que vamos a hacer es ir a la galas store para iniciar sesión con la misma cuenta que iniciamos sesión con el teléfono que estamos utilizando el segundo teléfono samsung para saltar esta cuenta la historia entonces vamos a entrar y vamos a irnos acá a la página seamos buscamos galas store nos metemos a la página oficial de ellos y aquí vamos a ir en un acceso directo que no va a salir ya te van a dar cuenta esta amigos dice prueba a la hora y vamos a meternos acá vamos a estar acá listo ya lo metimos aquí en la galas store vamos en acepto todo y aquí está me pide actualizar amigos entonces vamos a actualizar la tienda amigos vamos a esperar aquí y vamos a ver vamos a irnos a los teléfonos para ver si ya podemos hacer la copia de seguridad amigos entonces nos metemos nuevamente copia copiar y restaurar hacer copia de datos de seguridad de los datos y aquí mira aquí ya me está buscando las las cosas cargando sus datos vamos a esperar ahí que analice todas las aplicaciones que yo tengo aquí están amigos aquí están todas las aplicaciones bueno aquí me aparecen digamos varias cosas que copiar pero vamos a desmarcar vamos a desmarcar y vamos solamente a coger aplicaciones amigos entonces vamos aquí y decir copia de seguridad entonces aquí está copiando la haciéndola el backup de las aplicaciones que yo tengo incluso la instalada la que instalamos que la alianza shell que es la importante vamos a esperar que haga la copia esto vamos entonces a trabajar está haciendo actualizando la galas store y aquí está haciendo la copia amigos importante el internet la velocidad de internet también te dice el tiempo que va a tardar el método vamos a dejar aquí vamos a esperar que ellos hagan su proceso solo listo amigo ya hizo la copia dice que se respaldaron todos los datos entonces vamos a dejar esto que íbamos ya importante ya que hicimos esto y ya vamos a concentrarnos totalmente en este teléfono vamos a concentrarnos acá un poco lento que ya se está demorando bastante vamos a esperar que instale esa actualización de la galas esto esto amigo ya está llegando ya está instalando instalando la actualización esperar que instale eso esto aquí me sacó al navegador hay otra vez se puede sacar hasta el inicio pero tienes el programa cómo entrar entonces no te pude por eso entonces ya instaló entonces vamos a entrar nuevamente a la tienda galas store amigos también suscríbete al canal para que estés informado de estos últimos métodos últimos parte de seguridad y ahí hacemos un conocimiento para que nos ayudemos amigos entonces aquí listo amigos ya instaló esto y aquí vamos a la lupita y vamos a escribir launcher S9 así launcher S9 amigos aquí está un launcher que hay launcher podemos utilizar cualquiera vamos a utilizar este por ejemplo este y aquí nos va a pedir amigos la cuenta una cuenta samsung este paso es muy importante ya que tenemos que iniciar sesión con la misma cuenta samsung que tengo en este teléfono ya que la copia de seguridad va a quedar quedó en la cuenta que vamos a iniciar aquí entonces vamos a iniciar de una vez amigos listo amigos ya inicié amigos míos ya inicié sesión con la cuenta me va a pedir una verificación amigos de la cuenta entonces puedes verificarlo con otro teléfono que haya sincronizado o con por ejemplo aquí me llegó un mensajito de que si estoy intentando hacer eso yo dije vamos a decir que sí vamos a decir que sí acá y aquí me da un código este código que tengo que meter acá cualquier cosa si no puedes también te da la opción de un mensaje de texto con el número que le diste a samsung account cuando estabas creando la cuenta amigos entonces vamos a meterlo una vez listo amigos dice sesión iniciada vamos a esperar que descargue todo ya está descargando el launcher amigos entonces solamente falta esperar paciencia amigos que en el sacrificio está la meta listo ya está instalando vamos a esperar bueno amigos ya instaló vamos a abrir de una vez el launcher y aquí está el launcher amigos ya entramos aquí el launcher y podemos acceder a muchas cosas pero esto como no podemos instalar nada externamente ni apk ni nada porque la seguridad de samsung en este parche esto le impide entonces vamos de una vez ajustes vamos a ajustes aquí está ya la cuenta iniciada cuenta samsung ya iniciada y aquí vamos en cuentas y respaldo amigos y hacemos lo mismo pero al revés porque en esta vez vamos a tocar en restaurar datos amigos vamos a restaurar datos entonces aquí va a buscar si hicimos una copia previamente bueno aquí me pide actualizar vamos a actualizar y vamos a esperar que actualice para poder utilizar esto bueno amigos vamos a ver si ya actualizó vamos a restaurar datos nuevamente dice actualización de aplicación seguramente en este momento está actualizando vamos a esperar que instale bueno vamos ahora si restaurar datos aquí ya me está analizando lo que yo restauré vamos a esperar dice elige un método de verificación vamos a verificar digamos con correo bueno si ya verificaste tu correo entonces vamos a esperar que consiga esa copia de seguridad amigos también importante el internet internet también es muy fundamental para la velocidad del método amigos este amigo ya encontró la copia de seguridad entonces aquí vamos a indicarnos acá vamos a tocar acá en la flechita ahí en la flechita de aplicaciones para que carguen todas las aplicaciones que hizo la copia bueno amigos entonces aquí está ya todas las aplicaciones que tenía en teléfono la copia de seguridad entonces aquí está alianza xlx que es la aplicación que nos interesa entonces aquí la seleccionamos y vamos a realizar entonces vamos a que restaurar va a restaurar esa aplicación vamos a esperar que instale amigos luego dices ya aplicaciones datos restaurados ya restauró todo entonces listo ya está aquí según esto ya hicimos el respaldo ya debe estar aquí la aplicación en el launcher y si señores está aquí está aquí esta aplicación que nos va a ayudar a nosotros a saltar la cuenta si vas aquí te felicito amigo eres un crack y ya falta poco para finalizar el método entonces nos metemos aquí en la aplicación la aplicación entonces vamos aquí próximo vamos en próxima 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 entendido y también el que nos hay que hay que activar los amigos hay que activar estos porque es importante esto vamos a ser leído y confirmamos importante activar ya que es una activación que tenemos que hacer obligatoria para que la aplicación funcione bien esto amigo aquí está bien el que nos ha activado vamos en próxima y vamos en terminar vamos aquí en terminar para ver aquí listo aquí me aparece un menú amigos este menú ya listo ya lo tienes tú y vamos a entrar ahora en administrador esta opción vamos aquí en close vamos a cerrar esto y entonces aquí vamos a escribir vamos a escribir más bien service 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 y vamos a buscar y ya están los resultados amigos entonces vamos hacia abajito y vamos a buscar una opción esta opción amigo que dice service mode aquí vamos a tocar una vez actividades aquí entonces aquí me aparece esta ventana nueva y vamos aquí a la parte de actividades actividades y vamos hacia abajo hacia abajo y vamos a contar de abajo hacia arriba 3 1 2 3 aquí en esta parte dice actividades aquí dice actividad usb actividad usb setting en esta parte aquí 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 exactamente acá y vamos a tocar aquí amigos aquí amigos y vamos aquí en abrir aquí abrir y si no abre este menú amigos entonces vamos a tocar la segunda opción que es mtp adb esta que es el puerto y ya está listo amigos vamos a comprobar si la activo vamos aquí señores este importantísimo que esté activo esta segunda opción que el puerto multimedia más adb es importante amigos entonces listo amigos habilitamos ya el puerto entonces importante porque vamos a hacer otro truco más que es irnos de nuevo al programa aquí lo mínimo este es el programa y vamos a hacer lo siguiente vamos a acercarnos para que tú lo veas que vamos a hacer que ya está prácticamente listo el método y vamos a hacer lo siguiente vamos hacia android tool y vamos hacia la fila que dice operation adb operaciones de adb y vamos en reset frp esta parte amigos vamos a colocar el teléfono por acá para que vea que va a pasar aquí está prendido mira cómo está prendido entonces vamos a tocar reset frp vamos a esperar que se conecte importante los drivers samsung mira me dice que permitir depuración usb vamos a permitirlo este mensaje que tiene que salir aquí vamos a permitir bueno aquí se demoró el tiempo pero vamos a permitirlo nuevamente y vamos a repetir amigos entonces ese permiso es importante porque nos da permiso aquí me dice la información y se me apaga el teléfono amigos se me apagó dice samsung dice la información done done hecho y se me reinicio el teléfono amigos vamos a ver qué sorpresa tengo si esto es un éxito o qué vamos a esperar que inicie amigos listo mira ya inició el teléfono me mandó un mensajito y me mandó acá como el protetor de pantalla vamos a ver vamos a abrir para ver qué pasa aquí me dice seleccione una aplicación para pantalla principal vamos a no vamos a tocar acá sino vamos a tocar en móvil service manager vamos a abrir dos veces y dice solo un segundo vamos a ver qué sorpresa tenemos amigos me siento alegre porque siento que todo funcionó bien amigos pruébalo tú en cualquier teléfono samsung con android 11 y me comentas amigos como te fue bueno amigos bueno amigos solución efectiva tenemos nuestro teléfono de vuelta con android 11 con su último método su último parte de seguridad ya sabemos que se puede hacer así amigos es importante en seguida me manda aquí a esta parte y que te digo ya tenemos un nuevo método tenemos nueva forma de desbloquear cualquier teléfono android samsung con android 11 amigos entonces ya sabes cómo hacer lo que lo recomendable es hacer un arrese resetearlo hacer algo pero ya lo tienen funcional 100% amigos entonces ya sabes qué hacer ya sabes cómo actuar y espera próximos videos sobre más sobre este tema cualquier pregunta hazmelo en un comentario y estaré actualizando cualquier método más amigos no olviden suscribirte entonces nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!